qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es bendy and the machine bendy y la máquina de tinta es un juego supuestamente a ver yo no lo he jugado no sólo he visto el principio al principio los cinco primeros segundos vale para ver cómo me iba de rendimiento y yo por lo que me han dicho es un juego de terror en primera persona que está bastante bien vale vamos a ver cuánto terror da porque porque el juego es una pasada visual vale o sea por lo que he dicho de principio de principio es muy cartoon vale muy estilo mickey mouse es del estilo sin como dibujo de mickey mouse y demás vamos a empezar la partida como veis no tengo nada grabado porque no jugado nada solo jugado para ver cómo iba el juego y tiene pinta de que de que va a tener un diseño gráfico muy bonito muy muy bonito en contraste con lo de terror porque no me están no me cuadra que sea de mira es que mira mira voy a poner me la voy a poner la camarita arriba vale perdonad voy a poner la camarita la camarita rica arriba una camarita aquí arriba vale porque aquí abajo sale el letreros y no quiero que lo perdáis descubre el secreto de yo de yo y consejo busca en el taller vale gracias por el consejo muchachos continuamos me gusta el hecho de que vaya dando los pasos y el personaje va subiendo y bajando vale mira hay un chapapote ahí lo veis es demasiado disney es demasiado disney es lo en sus comienzos vale la e es para abrir las puertas vale lo típico la e estas cajas no se pueden mira mira el desenfoque el desenfoque de movimiento tan chulo a los sueños con realidad no o los sueños se vuelven realidad vale departamento de arte máquina de tinta teatro y brick room habitación rota puede ser no a la salida por allí vale no que al taller pero no son de cómo no están talleres este soy yo creo es que de hecho mira es una versión de mickey mouse pero con la cabeza distinta o sea pues es un mickey mouse sin nariz y sin orejas yo no sé si y la empresa cachor fuego tiene los derechos o es algo vinculado con disney pero pero joder se pueden meter en un buen marrón es por esto el apago las partículas mira las partículas en suspensión a ver vale de momento no puedo correr o no sé cómo correr ya me irán explicando vale eh esto está abierto eh esto está abierto eh esto no está abierto vale el desenfoque de movimiento está muy guapo pero eh no me gusta vale o sea no me gusta ahora mismo ahora mismo no me gusta profundidad borrosa profundidad borrosa vale porque si yo enfoco aquí se puede perder mucho mucho contenido visual y nosotros éramos el dibujante principal y una vez que nosotros nos marchamos tuvieron supongo que tuvieron que contratar a gente pero vale eh yo me he liado vale yo pensaba que yo era este pero no soy gilipollas yo soy tonto y no somos un dibujante y esta es nuestra eh nuestra creación eh 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 parpadeo Dios que ha pasado aquí aquí han plantado un mojonaco radiactivo porque esto lo han tapeado alguien ha venido aquí ha cagado y lo han tapeado por si acaso por si acaso cobra vida ataca a alguien o lo que sea porque no me lo explico vamos vale esto tiene pinta de que esto tiene pinta de que se ve tan tan infantil que te acabas confiando acabas confiando y al final te pega un susto de dos pares de cojones vale porque es que lo estoy viendo lo estoy viendo eh te puedes confiar vale aquí a ver eh voy a mirar los controles porque yo creo a ver configuraciones vale controles que coño que hay sugerencias eh aquí no viene teclas o que donde están las teclas aquí a ver opciones avanzado pa 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 pues no no vienen aquí no vienen teclas vale osea no viene la configuración de teclas vale esto está cerrado ok por aquí todo recto por aquí eh luz por aquí abajo a ver que hay por aquí nada menos para abrir escucho una musiquita por aquí voy a subir el volumen al máximo eh voy a subir el volumen al máximo eh 100 sfx 100 diálogo 100 y musiquita al 80 venga vale nada voy a subir un poquito aquí vale que lo podáis escuchar todo bien vale que no se escuche mi voz que no se escuche mi voz que no se escuche mi voz demasiado fuerte y os perdáis algún algo del contenido vale eh ah vale mira aquí vale espera vale espera tu paso no mira el espacio de saltar vale esto ya va a dar un esto ya podría usar células secas vale será aquí no células secas aquí que tendrán que estar aquí vale aquí eh esto por aquí interactúa vale vamos aquí de momento todo de momento de tranqui vale de momento de tranqui hostia hostia enciende la máquina de tinta uff esto me da esto me da pero vamos esto me da a que va a ser como la película corazón de tinta la que protagonizó Brendan Fraser que todo lo que escribías se hacía realidad incluso lo de las películas de pesadillas vale que todo lo que escribes se hace realidad pues aquí todo lo que tú imprimes en la máquina se vuelve realidad con nefastos resultados las criaturas que tendrían que ser amigables se vuelven unas hijaputas vale esa es la definición de lo que yo creo que va a pasar vale y yo como vas ahora enciende la máquina va a tener que dar la vuelta va a tener que dar la vuelta se ha tenido que abrir por aquí esto se ha abierto esto se ha abierto por aquí se van desbloqueando caminos vale yo tengo que bajar así que voy a ir por aquí mejor pero quiero investigar un poquito vale pues tiene tiene cara eh 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 se cae a pedazos Bendy y el pequeño diablo bueno y el querido pequeño diablo no o no o darling eh ostias hay un robot un robot ahí que no vea un robot ahí que no vea a ver darling es cariño o es darling con G no me acuerdo esto tiene que ser un puzzle vale esto tiene que ser un puzzle es un puzzle claro arregla la máquina de tinta vale puzzle es lógico vale es lógico que presión baja aquí alguien ha estado perdiendo aceite ¿eh? alguien ha perdido aceite y se ha olvidado recogerlo vale ahora tengo que ir por todas las zonas recogiendo los materiales supongo que son un libro una llave inglesa una rueda mecánica vale una rueda de de muestra de esta esto es un un tintero una nota musical que no sé que me voy a coger no sé silbando pediéndome una nota musical seguramente y esto es un peluche vale no sé ¡eh! hostias hostias eh vale esto no estaba aquí antes hijo puto no estaba aquí ¿cómo es que no hay nadie por aquí? yo oh my god joey what were you doing joey este es un tío con gafas un robot ah no coño es un goofy es un goofy escuchan voces eh escuchan voces eh escuchan voces por aquí un hueso que no puedo cogerlo eh vale empezamos bien a ver a ver por aquí el goofy este va a ser asesino verá va a ser un psicópata no por aquí algo eh sigue ahí sigue ahí porque todo es el demonio la la danza demonio la danza del no se que el diablo esto es bastante siniestro coño cojillo y que coño me bebió me bebió vale voz de wall y frank vale en este punto no entiendo cuál es el plan de joey para esta empresa las animaciones seguras ya no se ya no se terminan a tiempo y ciertamente ah son son animaciones voy a esperar a que termine vale voy a esperar a que termine para poder leerlo yo y que ya vale ya vale bien con su puta madre no me ha dejado leerlo vale 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 perfecto isla aika sopa de beijo para esto tiene que ser para recuperar vida vale pues bien joey es el es el jefe vale es el jefe de esta empresa le estaba diciendo a los empleados que donaran parte de sus zonas de trabajo lo hicieron y demás y entonces hay algo que no he entendido y es que dice que necesitan apaciguar a los dioses, o sea, algo aquí está pasando raro yo creo que las sopas esas son para recuperar vida, ¿vale? por si te hacen daño o lo que sea ya vale, sopita hay mucha, hay mucha tiene por aquí esto da bastante ¡eh! mira, el peluchín el peluchín ya lo tengo vale, se ven bastante bien esto, ¿eh? creo que para una zona principal, ¿vale? para un primer contacto con el juego hay demasiadas salas demasiadas salas, ¿eh? una por aquí algo ¿esto? esto esto no se abre voy a ir por aquí ahora tengo que bajar yo creo que lo último va a ser el puzzle ¿eh? ahí hay hay yo creo que lo último va a ser el puzzle Esto es para sellar el turno Esto se hacía mucho En los 70 En los 60 y 70 Mira, a ver ¡Qué malo! ¿Vale? Casi, 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 casi ¿Vale? Por aquí arriba ¡Eh, macho! ¿Te cago en la hoja? Que me apunté y la tengo yo, ¿no? A ver, vamos a intentar otra vez ¡Eh, aquí, a ver! Ahí arriba, ahí arriba ¡Yaja! ¡Puta madre! ¡Eh, eh, eh! ¡Centro, centro! ¡Uy! Casi Seguimos, venga ¡Joder, macho! Tanta mierda A ver ¿Esto para qué coño sirve? A ver Es que yo creo que es para recuperar mi vida Porque es demasiado, ¿no? Pero Es que es para recuperar ¿Eh? ¿Eh? Otro El libro ¡Ah! Este es el libro que me hace falta Vale, vale, vale Vale Dos objetos juntos Vale En el cagadero tiene que haber algo, ¿eh? Eh, peligro No pasar Por nada Pues no paso No paso Venga Esto tiene pinta de que me va a asustar Esto tiene pinta de que me va a asustar ¿Eh? Eh, eh, eh Eh ¿Eh? Ink Output Schedule ¿Veis? No sé Estos son galones, ¿no? 19 galones 13 galones 18 galones Puede ser, ¿no? Que sean galones Porque hay un montón de líquidos De hecho Eh, mira Aquí está la rueda ¡Coño! ¿Eh? Que tengo tres, ¿eh? Me falta el tintero Que ya sé dónde conseguirlo Que seguramente será Al principio del juego De hecho La rueda dentada esta ¡Eh! ¡Puta madre! Aquí hay alguien Vale, eso Ah, este La música Va, la música ¿Qué significa esto? La música antigua Está guapo Que haga así, ¿eh? Ahí no puedo pararlo, ¿eh? A poner Nos vamos con el ritmo Otra parte A ver Nos faltaría El tintero ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? A ver El tintero ¿Qué más nos haría falta? O sea, no me acuerdo ahora mismo A ver El tintero Tiene que haber algún tintero No lo digo yo Por aquí tiene que haber tintero, ¿no? Aquí Estoy escuchando Como que A ver Estoy escuchando El sonido De unas páginas Pasando, ¿vale? O sea Cuando tú coges un libro Y pasas de una página a otra Estoy escuchando eso Esperamos Claramente es ese sonido ¿Eh? Claramente Mira, aquí está El tintero O sea, tintero con esto De 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 Danger Peligroso Ahí se ve un ítem, ¿no? Ahí se ve algo, ¿eh? Ahí se ve algo Una No sé si es una vela de incienso Al pestazo O no sé qué coño es ¿Vale? Bien Yo he cogido cuatro Y son seis Vamos a seguir investigando Porque lo mismo Eh Lo suyo es Saber Qué ítem Son los que te hacen falta Para Tenerlos ya en la mente Y así Predisponer tu Tu mente A buscar esos ítems ¿Vale? Porque ahora mismo Yo sé que Me faltan dos ¿Vale? Porque he cogido Solo cuatro Pero como no me acuerdo De los dos Que me hacen falta O que me quedan Ahora mismo No sé qué es lo que tengo que buscar ¿Vale? No sé si es Una guitarra Un coche O no sé lo que es ¿Vale? Pero no Por aquí no es Por aquí Ese sigue allí ¿Vale? Perfecto Que siga ahí Dormidito ¿Vale? Mira El peluchín Lo pongo por aquí Esto lo pongo por aquí ¿Vale? Esto lo pongo por aquí Las llaves inglesas Ah, pues mira Una llave inglesa Es lo que me hace falta ¿Eh? Mira, solo era uno Vale, vale, vale Pues ¿Veis? Ahora Ya sé que lo que tengo que Buscar es la llave inglesa Así que vamos a buscarla Por aquí A ver Llave inglesa Tiene que estar Donde está el El Goofy ¿Eh? El Goofy ese Después de una fiesta De drogaina Ahí tiene que estar El Goofy ¿Eh? Bueno, Goofy La llave Esto es un taller Ah, mira Hijo de puta La tenía que esconder Al cabrón Es que lo sabía Vamos, es que lo sabía Aquí se escuchan voces ¿Quién ríe ahora? Esto no estaba antes ¿No? Esto no estaba antes Aquí se escuchan voces Se escucha ahí Un chusurrillo Un murmuro Un murmuro Un murmuro Un murmuro que Me voy a cagar en todo Verá Verá algún fiel Hijo puta Cómo va a salir La camarita para arriba Ahí va Perfecto Ahí va Ahora necesito Ahora necesito Tener la cinta Flumin Debería ser un switch En algún lugar Luego puedo empezar El poder principal Restaura la presión De la cinta Ahora buscar un interruptor El interruptor Tendrá que estar Supongo No sé No sé Supongo No sé Vale Se me habrá tenido Que abrir alguna puerta ¿Vale? Me habrá tenido que abrir Alguna puerta Me está rayando Un montón El hecho De que no puedo No sé Cómo correr ¿Vale? A ver Vale, vale Espérame Vale Es ¡Ah! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de puta! ¡Coño! ¡Los pelos de punta! ¡Vamos! Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Este juego Es visualmente Tan infantil Que cuando Que cuanto menos Te lo esperas Venga Tus tacos Hijo de puta Vale El chifre Para correr ¿Vale? El puto chifre Para correr O sea Puta madre Hijo de la gran puta Y no dice nada Según tú Puta madre Que me has asustado Cabrón ¿Vale? ¿Por qué me está Parpadeando? ¿Vale? 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 Voy a coger Más Más latita Porque abajo A la derecha No sé si os dais cuenta Pero abajo A la derecha Hay Una Un parpadeo ¿Vale? De la cara ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres algo, tío? ¿Quieres algo? Los voy a coger todos Pues como no me dicen ¿Para qué son? Por los cojitos Ahora tengo que ir Para atrás ¿Vale? Vamos a ver el susto Que me ha dado Con sus muertos Vale, vamos Vale El shift es para correr Aunque No es una velocidad Muy Muy óptima Pero bueno Vale, mira Perfecto Muy bien ¿Qué interruptor será este? Que se me lleguen los botines Que se me lleguen los botines De tinta Vale La cantidad de tinta Hay aquí Vale, creo que la tinta Está mágica Creo que la tinta Está mágica ¿Y por qué Cuando está Todo lleno de tinta? Tiene la máquina De tinta Vale, la voy La voy La voy Aquí está Cusando ya cosas raras Que la más Sentí puta Gracias No sé por dónde Meterme Cufi, quieto ahí Cufi, quieto ahí Que te reviento Hace aquí Una florecilla Ha cambiado La iluminación ¿No? Ah no Es del foco Mira Es del foco Sigue ahí El bufi ¿No? Sigue ahí ¿Qué coño Estaba la máquina Hecha ahora Por aquí no era Mira por aquí ¿Qué me ha tapeado Cufi, quieto? Puta madre Puta madre Está oscuro Hace frío Y ahora está detrás De cada pared En algunos lugares Juro que está Porquería de tinta Llega hasta Hasta mi rodilla Los que pensaron Que esta tubería De mala suerte Podían aguantar Bajo este tipo De presión O bien saben Algo de presión Que yo no O que él Es simplemente Una especie de idiota Pero lo peor Parte de todo esto Son los ruidos Que el sistema Hace Como un perro moribundo En su último momento No se equivoque En este lugar Está Esta máquina Diablos Toda esta malita cosa Simplemente No es natural Usted puede postar No haré más Trabajo de reparación Vale No haré más Trabajo de reparación Para la mierda Chavales Muerto Tío Tomado al cabrón Aquí quiero recordar Que había algo No para coger Aquí Aquí había un ítem Brillando No Habrá solo esto Nada Pues nada Vamos a dejarlo Por aquí Un primer Contacto Bastante Chulo Vale Bastante Entretenido Las traducciones Están Como el culo Algunas Vale Por aquí Ponía Por ejemplo Consejo Con M Y con N Con Consejo Son algunas Letritas Cambiadas Y demás Y demás Deberían arreglarlo Vale Pero bueno No pasa nada Porque No todo es eso Vale Se puede saber Lo que se dice Sin problema El juego Lo que más me está gustando Del juego Es Su ambientación Una ambientación Muy infantil Como ya he dicho Muy Muy estilo Disney Vale De los comienzos De Mickey Mouse Que Que la verdad Es que Está muy bien pensado Porque El hecho De que te pongan Una Una imagen Eh Infantilizada Vale O O algo Que Que no te despierte El terror Para poner Un juego De terror Vale Uno de terror Por así decirlo Porque de momento Son simplemente Sustos y demás No son escenas Muy gráficas Ni tampoco Es un terror Muy explícito Pero Pero Joder Te da tus sustitos Y demás Vale Está muy bien Está muy bien Ese concepto Porque Te ponen algo Inocente Para distraerte De algo Que realmente Asusta Está muy bien pensado Eso Me gusta mucho La idea Esta Y bueno Vamos a ver Que nos encontramos En el segundo Capítulo De este juego Ay Me da la mano Me da la mano Todavía no Todavía no tengo cura La mano Todavía no tengo cura Ahí está la mano No pasa nada Vamos a ver Lo que se nos presenta En el segundo episodio Vale Y bueno Nada más Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Pero antes de despedir el vídeo Quería recordaros Que si os ha gustado Este vídeo Que os suscribáis Comentéis Le deis a la campanita Y compartáis Así que nada más Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!